Hola, ¿cómo están? Soy Mario Esteban Tuduri, director de la Diplomatura de Seguridad Privada y Corporativa. Llevamos más de 12 años impartiendo esta diplomatura y actualizándola periódicamente, porque como ustedes saben, la seguridad es una actitud dinámica y por lo tanto hay que modificarla permanentemente con las circunstancias. Esta diplomatura cuenta con ocho módulos. Los siete primeros módulos son módulos específicos de seguridad y todo lo relacionado con la empresa. El octavo módulo es el módulo del trabajo final. A su vez, cada módulo tendrá un tutor especialista en la materia que cursa ese módulo. Una vez aprobado el trabajo final, la Universidad Blas Pascal le otorgará un certificado demostrando la participación y aprobación de esta diplomatura. Nos veremos muy alegres y contentos de contarlo entre el alumnado próximamente.